¡Estamos en directo, mi lunito! ¿Cómo estamos? Pues nada, ¿qué se viene hoy, señores? ¿Qué se viene hoy? Se viene un poquito de... ¿Cómo se llama esto? Keep Talking and Nobody Explodes ¡Madre mía! Cinco minutos, tres módulos y tres fallos tengo Le voy a dar ya, eh, Luna Vale, estate lista, eh, todo abierto, eh Venga, que empiezo en 3, 2, 1 Le doy, ya está, ya le he dado, ya le he dado Calla, calla que ya le he dado Vale Empieza, empieza, a ver Vale, a ver Apartado de botones, empezamos por los botones Eh... Veo una N rara Y una C Al revés con un punto en el medio Son cuatro botones Son cuatro botones, para que sepas Luna, que pasa el tiempo Teclados Vale, y hay como una especie de Q rara Y el otro símbolo no sé qué es Ah, vale, un Q rara Un triángulo con patas Vale, a ver Luna, eh, llevamos ya un minuto Por favor Vale Luna, por favor, dime algo Vale, tienes una N rara como hacia abajo Una Q Sí ¿Qué más? Vale, eh... La C Una C al revés Con un punto en el medio Vale, a ver, según esto Creo que según esto Hay que darle A la Q Vale, bien, bien Luego sería A una N rara Bien, Luna ¿Qué más hay? Es que hay un triángulo con tres patas Y un brazo que parece una T tumbada Ah, vale Entonces supongo que el triángulo con tres patas Vale, sí Ya está Ya está Bien, Luna, bien Vamos a cables Tenemos tres minutos Vamos a cables Venga ¿Cuántos hay? Hay seis cables ¿Cuántos hay? Seis Seis Uf, ¿qué colores? Negro, rojo, azul Blanco, blanco, negro Te lo he dicho de arriba a abajo, ¿vale? ¿No hay amarillos? No, no hay amarillos Negro, rojo, azul Blanco, blanco, negro Tenemos dos minutos treinta, Luna Uf ¿Hay rojos? ¿Qué es ese color? El segundo rojo Ay, Dios Aquí pone que si no hay cables amarillos Y el último dígito del número serial Es impar Corta el tercer cable ¿Qué número? Aquí no hay número, Luna No sé Pone número serial ¿Número serial? ¿A qué se refiere? Eh, pues buena pregunta Luna, no me jodas Dime los colores Dime los colores Te lo vuelvo a decir Negro, rojo, azul, blanco Blanco, negro Negro, rojo, azul Blanco, negro Gira la bomba para verlo Ay ¿Qué? No Aquí no sale nada, ¿eh? ¡Ah, sí! Número serial ¿Qué decía el número serial? Si es impar Hay que cortar el tercer cable ¿Impar el qué? ¿Qué? ¿Qué? El número serial Pero Hay tres números ¿Cómo que tres números? Tres, seis, dos Tres, seis, dos Es tres C Seis T F Dos Luna Ahí hay cosas muy raras Ay, no me jodas Luna, que tenemos un minuto 20 A ver Luna, por favor A ver Es que seguro Este hay que cortar el tercer cable Vale, pues A tomar por culo Tengo un minuto No, Luna No es el tercer cable Ay, Dios mío Ah, qué enojos El cuarto, el cuarto Luna, que esto va a explotar Vale Era el cuarto Era el cuarto Vale Vamos al botón Vamos al botón Pone abortar Pone abortar Y es rojo Luna, que en cuarenta segundos Por favor A ver Lula, treinta segundos Treinta segundos Silencio Aquí no puede dar un botón rojo Y pone abortar Pone abortar Quint Trece Luna, que va a explotar Por favor, Luna Tres Dos Uno Luna ha explotado Ha explotado Sí Hemos muerto Madre de Dios Aquí hay mucha información Nona Luna va fumada Y esta es la hermana que te quiere Respeta Bueno, le voy a intentar Vale Vale, ha cambiado Completamente, Luna A ver ¿Qué hay? Puf ¿Sabes cómo es La W de Walt Disney? ¿De Walt Disney? Sí ¿No? Vale, pues ¿Cómo te digo esto, tío? Son los teclados Sí Son los teclados Bueno, voy a empezar Por los cables Que es fácil Vale Bueno, no es fácil Pero vale Hay cuatro cables, Luna Ah, cuatro cables Negro, rojo Negro, blanco Negro, rojo Negro, blanco Vale, entonces el primero lo descartamos Negro, rojo Negro, blanco Sí Negro, rojo Negro, blanco Vale, creo que sería Cortar el segundo cable Sí, Luna Bien Bien, Luna Bien Vale Vale Vamos con los botones A ver Los teclados Sí Como quieras decirlo A ver ¿Cómo te digo esto? Eh, hay un botón Que es Una K De espaldas a otra K Ándale, madre Vale, creo que sé cuál dices Creo Que sé cuál dices Y luego tenemos ¿Hay como un I en el medio? Sí Sí Vale 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 Ahora Eh, hay una C con cola Una C con cola Una C La patria está mirando C chiquitita con cola A la izquierda está mirando Con cola Ah, chiquitita a la izquierda Vale, vale, vale Creo que sé cuál es Vale Y Como Uff, es que esto no sé cómo decírtelo Como Un What the fuck Como 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 un rizo ¿Sabes? Como un rizo de pelo Un rizo de pelo Vale, vale Creo que sé qué dice Como si estuviera enredado ¿No? Como si fuera una O Sí Pero rara Yo qué sé Sí Y luego Pues Da igual Luna Te he dicho tres Son cuatro botones Pero es que Necesito el cuarto Porque no sé cuál va primero Entonces No me jodas Vale, a ver Eh, pues Es como unas Como Como un culo caído Vale, vale Entonces creo que sé cuál dice Vale, según esto sería El cul caído Sí El rizo El rizo La K La K Y este Vale, bien Y la C Vale Vamos al botón Botón blanco Que pone detonar Botón blanco Que pone detonar Luna Pone carro No, pone detonar Seguimos de una batería ¿Cuántas baterías Tiene la bomba? Baterías Eh, ¿dónde miro eso? No sé Baterías ¿Dónde? ¿Dónde hay baterías? Luna, esto no tiene baterías A la derecha tal vez Luna Luna, esto no tiene baterías Tiene que La bomba Espérate La bomba ¿Baterías son pilas? ¿O qué son baterías para ti? Sí, sí Tal vez son pilas No, no hay pilas No hay pilas Madre mía Esto no tiene pilas ¿Qué pone? ¿Dónde? ¿Qué pone en el botón? Detonar Otra vez Ay, Dios mío Luna, queda un minuto Coño Mira Mantén el botón ¿Sale algo de algún color? Eh, ¿pero qué hago? Mantengo Sí, tú mantén Vale, estoy manteniendo ¿Sale algún color? No, se pone rojo La barrita La barrita Luna, quedan 30 segundos No entiendo nada Luna, ¿qué hago? ¿Suelto? Eh, vale Suelta cuando el temporizador tenga uno en cualquier posición Vale Vale Ah, vale Pues ya está Vamos Hemos desactivado Luna Vamos Yo, dije Je coincide Lo Lo